Hola amigos y amigas de Cenami, se ha emitido el aviso meteorológico número 67 de precipitaciones en la Sierra Centro. Este aviso es de nivel amarillo y estará vigente desde el jueves 1 al viernes 2 de abril, considerando los departamentos de Ancash, Huánuco, Pasco, Lima, Junín, Huantabélica y Ayacucho, donde se presentarán precipitaciones de moderada intensidad. Esto se debe principalmente al incremento de humedad en la vertiente occidental de la Sierra Central, lo que provocará lluvia de moderada intensidad con valores superiores a los 8 milímetros por día. Además, presencia de granizo y nieve de forma localizada, con registros cercanos a los 5 centímetros en zonas sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Además, estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y rafagas de viento cercanos a los 40 kilómetros por hora. Bueno amigos, no se olviden que para mayor información pueden visitar nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales.